El storytelling, el arte de contar historias, no es nuevo, pero en el marco de la economía creativa, donde la persona ocupa el centro de la comunicación, cada vez está más demandado. Por eso las empresas locales, las pymes, pueden utilizar esta herramienta como una forma de comunicar con sus clientes y generar empatía, generar visibilidad como marca al contar sus propias historias y crear también un sentido de pertenencia. Es la capacidad de contar una historia, tu historia, de una forma que conectes con el consumidor y crees un vínculo emocional que va más allá de la mera transacción comercial. Hay un concepto muy bello que es el Genius Loci, el talento del lugar, definido por Francesco Morache, que habla de que todos los lugares tienen este talento, tienen esta capacidad de crear algo genuino que gracias a las nuevas tecnologías puede comunicarse de una forma global. Y quizás parte del secreto pasa por ahí, por ser capaz de identificar cuál es mi talento como empresa local, como pequeño negocio de un lugar y cómo puedo utilizar las nuevas tecnologías para compartir este talento e identificar a otras personas en el mundo que tienen una visión parecida a la mía y que en un momento dado pueden colaborar con mi proyecto. Hay una escritora, Isaac Dinesen, que tiene una frase muy bella que dice que ser persona es tener una historia que contar. Y hay una metodología, hay unas herramientas en torno al arte de contar relatos. Por ejemplo, Joseph Campbell es una referencia en el mundo de la mitología que puede ayudarnos. Pero al final, si tener una historia que contar es ser persona, tener buenos relatos que contar como marca o como persona, pasa también por tener determinadas experiencias y vivencias. Así que hay un punto donde realmente debemos confiar en nuestra intuición y también tener la valentía de hacer ese viaje en busca de la historia, en busca del buen relato. Yo creo que nos gusta mucho paquetizarlo todo y aunque hay una parte del arte de contar historias que se puede aprender, hay otra parte que es fruto de la experimentación y también del riesgo de hacer ese viaje. Gracias. 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 Gracias.